Bueno, el domingo 7 de agosto festejamos el Día del Niño en Colonia Carolla en el polio deportivo a partir de las 14 horas, de 14 a 18, con entrada libre y gratuita y con una propuesta destinada a toda la familia. Nos van a estar acompañando, bueno, los payasos que se llaman Perfumina y Jim Tonic. Ellos van a estar haciendo todo lo que es la parte de espectáculo y la interacción con el público, con una rutina circense, con técnicas de mimo, de payasos, todo destinado a la familia para que los chicos lo pasen bien, se diviertan junto a sus padres, con la gente que vayan. Y desde la escuela de deporte se ha dispuesto toda una serie de juegos para que los chicos también puedan participar, porque el objetivo que tiene este evento justamente es que los chicos vuelvan a jugar y vuelvan a interactuar con sus pares. Entonces, todo está dispuesto para eso, de esa manera se han armado estos festejos y, bueno, la idea es pasar un domingo jugando. Así que, bueno, están todos invitados, entrada libre y gratuita, domingo 7, en el polio deportivo de Colonia Carolla. Para aquellos nenes que viven un poquito más lejos de lo que es el centro de Colonia Carolla, como es Malabrigo, Los Álamos, Puesto Viejo y Troncoposo, va a haber colectivos a partir de las 3 y 30 horas que van a estar trasladando a los chicos hasta el polio deportivo. Gracias. 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 Gracias.